El proyecto Ameripol, Unión Europea, se desarrolla desde diciembre de 2010 con el objetivo de mejorar la capacidad de cooperación internacional de la policía y de las autoridades judiciales y fiscales de los países socios para la lucha contra las redes del crimen organizado transnacional. Con un presupuesto de 3.750.000 euros, los principales países beneficiarios han sido Colombia, Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú y Panamá, además de Barbados, Trinidad y Tobago y Venezuela. Desafortunadamente estas actividades criminales, en especial el tráfico ilícito de drogas, tienen hoy una dimensión global. El proyecto Ameripol, Unión Europea, ha participado de forma activa en la cooperación policial mediante actividades enfocadas a la asistencia operativa, técnica y de capacitación, aspectos que han permitido difundir estrategias a nuestro contingente humano del campo operativo, investigativo y de análisis, convirtiéndose en un apoyo para el fortalecimiento institucional. La FIAP, la Fundación Internacional Iberoamérica de Administración de Políticas Públicas, ha liderado el programa Ameripol Unión Europea. Nuestro trabajo básicamente ha consistido en fomentar la participación y la coordinación de instituciones policiales, judiciales y fiscales de varios países de América Latina, para que realicen un trabajo coordinado en la ruta de la COPA. Gracias a los protagonistas de estos seis países que han constituido el proyecto Ameripol Unión Europea y con la ayuda de todos y cada uno de ustedes, creemos que hemos puesto un ladrillo, una pequeña piedra, en este gran proyecto que representa a Ameripol en el futuro. Uno de los principales esfuerzos del proyecto desde el inicio supone la formación de oficiales de policía, fiscales y jueces en temáticas muy diversas como el blanqueo de capitales, el tráfico de drogas vía contenedores, vía aérea, el cibercrimen, la falsificación de documentos, con grandes resultados y una evaluación muy positiva por parte de los participantes e instituciones invitadas. En materia de capacitación, nuestros policías participaron en diferentes cursos como narcotráfico, lavado de activos, crimen organizado transnacional, inteligencia criminal, cibercrimen, análisis estratégico prospectivo, entre otras materias. Las actividades de crimen organizado se centran en lo que son las operaciones de trata y tráfico, sustancias controladas, narcotráfico, y en esas áreas precisamente es donde la capacitación ha subsanado todas las necesidades, los requerimientos que teníamos. El proyecto ha coordinado operaciones conjuntas en las que cuerpos policiales, fiscales y judiciales de distintos países colaboraron para conseguir resultados operativos. Gracias a estas operaciones se han incautado más de 850 kilos de cocaína, más de 11 millones de euros procedentes del narcotráfico, así como otras incautaciones entre las que se encuentran vehículos, inmuebles o embarcaciones, demostrando que la cooperación en materia de seguridad genera importantes resultados. Durante el presente año, la Policía Nacional del Perú, a través de UNA Perú, participó en la operación sin fronteras contra el crimen organizado. Con el fin de reforzar las unidades de Ameripol, se les dotó con material informático y mobiliario para que pudieran funcionar de manera óptima en el día a día. Agradecer a la Unión Europea por toda su colaboración en la donación de equipos tecnológicos como también de mobiliario para crear físicamente nuestra unidad, como así también colaborar de esta forma, establecer en nuestro organigrama la creación de esta unidad y que ha quedado en el Departamento de Asuntos Internacionales. El intercambio de información policial entre los distintos países es un instrumento básico para luchar contra el crimen organizado transnacional. Para conseguir este objetivo, el proyecto Ameripol, Unión Europea, crea el Sistema de Información Policial de Ameripol SIPA, un sistema piloto en el que las seis unidades ya están compartiendo información de manera efectiva y segura. La herramienta SIPA constituye el nacimiento de las unidades Ameripol, ya que las operacionaliza por medio de un canal seguro, basada en una gestión policial altamente certificada en el intercambio de información, la cual nos permite generar productos de análisis que contribuyan a la toma de decisiones para hacer operaciones estratégicas. Con apoyo del personal experto de funcionarios policiales europeos y la FIAP, se logró dejar en funcionamiento en nuestras instalaciones de la Secretaría Ejecutiva de Ameripol los servidores, en los cuales se alojan el Sistema de Información Policial de Ameripol SIPA y nuestro servidor de correo seguro, con dominio propio, lo que nos permitió poder avanzar a grandes pasos en la seguridad de intercambio de información. El proyecto Ameripol Unión Europea ha sido, por tanto, el mayor apoyo internacional que ha recibido la Comunidad de Policías de América desde su instauración y ha transmitido la importancia de trabajar conjuntamente y contar con los medios adecuados para conseguir sociedades seguras y libres. Agradecemos a la Unión Europea por haber confiado en la Comunidad de Policías de América. Estamos convencidos que la continuidad de este proyecto en una segunda fase traerá resultados positivos para ambos continentes en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. Por esta razón, para la seguridad ciudadana es de fundamental importancia la continuidad del proyecto firmado entre Unión Europea y América. Estamos muy satisfechos con el trabajo que se ha realizado y apostamos por seguir colaborando en la cooperación entre Europa y América Latina en materia de seguridad y es un trabajo que seguiremos impulsando desde la FIA. Esperamos de esta forma que se pueda en el futuro dar continuidad a este tipo de acciones y así la Unión Europea reforza su compromiso con la lucha contra el crimen organizado y por la construcción de sociedades más prósperas y más seguras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!